Ya tenemos a nuestra entrevistada en línea, ella es Paula Alonso, referente de la Mesa de Emergencia La Movediza. Paula, bienvenida, informadísimas aquí a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, en esta oportunidad, Paula, queriendo conocer un poco cómo está el estado de situación, cuáles son las principales falencias que tiene la barriada, sabemos que son momentos de mucha demanda, contanos un poquito. Mira, te cuento, nosotros desde los barrios vivimos la realidad de la situación, ya es preocupante desde hace mucho, está atravesada por problemas que son estructurales y a partir de las medidas de aislamiento de esta cuarentena, la situación se volvió mucho más angustiante. En nuestros comedores la demanda ha aumentado, bueno, recién acabamos de entregar las viendas del día, estamos entregando a 300 familias, fue a partir de esto donde referentes de diferentes organizaciones sociales, del barrio, bueno, que me toca hablar, que es el barrio Movediza, nos hemos juntado, nos hemos reunido para conformar una mesa de emergencia y poder así articular las problemáticas que nos vienen atravesando desde nuestros diferentes espacios. Bueno, a partir de eso hemos visto que la demanda ha aumentado, que no solamente eso, se vienen problemas habitacionales, acá cuando llueve, se llueve muchas veces más adentro de los hogares que afuera, tenemos familias que están en una situación, bueno, de muy precarias en sus viviendas, falta de aislación térmica, hacinamiento, y bueno, fue a partir de esta situación que nos hemos reunido y hemos estado, bueno, en conversaciones también con el municipio para que responda a esta demanda, ¿no? Esto se dio claramente la dificultad en estos tres meses de cuarentena, también a partir de que los SIC en nuestros barrios han cerrado y el Estado Municipal se ha retirado. Ajá, ¿y no tuvieron asistencia en todo este tiempo? Porque tenemos entendido que lo que es el área de desarrollo humano y hábitat ha desplegado otra modalidad, pero no ha dejado de atender. Sí, 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 en un primer momento la asistencia en realidad era centralizada, nosotros advertimos desde la mesa y las diferentes organizaciones la necesidad de que el Estado Municipal estaba presente en el barrio, fue a partir de ahí donde hemos articulado algunas entregas de mercadería y hoy, bueno, periódicamente sí están entregando algunos bolsones, pero en realidad eso no responde a la emergencia, ¿no? Sí, sí es una ayuda, muchas veces no llega a todos, porque, bueno, el Estado Municipal... Sí, espérame un segundo, perdón, estoy acá justo en el comedor. Sí, a todos los pedidos, a toda la demanda. Ahora, Paula, ¿llevan un control como para que no se superpongan las mismas mercaderías, teniendo en cuenta que, bueno, los chicos en edad escolar reciben un bolso desde, un bolsón de alimentos desde provincia, también con la tarjeta como para que no se superpongan, digo, recibiendo siempre fideos, siempre arroz, o con lo que le depositan en la tarjeta pueden llegar a comprar verduras, digo, en esto de tener las necesidades básicas desde todos los alimentos y productos de limpieza. Sí, cuando trabajamos, bueno, cuando trabajamos con la parte de la Secretaría de Desarrollo Humano, nos manejamos con los criterios, por eso nos pareció raro, nosotros la semana pasada hemos hecho un comunicado porque la Secretaría de Desarrollo Humano, Alejandra Marcieri, expuso que hubo dificultades con el trabajo de las organizaciones sociales. Desde el primer momento, nosotros nos hemos manejado con unos listados que hemos compartido con los criterios que nos aconsejaba desarrollo, que era, bueno, que no se superpongan diferentes datos. Esos datos, igualmente, muchas veces no estábamos de acuerdo porque se decía que no podían cobrar asignación universal por hijo o no podían tener alguna ayuda por parte del Estado Nacional. Igualmente, nos manejamos con los datos que ellos nos aconsejaron y, bueno, se llegó a un número de entrega. ¿Cuál es el trabajo que delega precisamente la dependencia municipal en las organizaciones? Hoy en día nosotros estamos, bueno, con varios comedores en el barrio, estamos casi bancando la olla porque la realidad en realidad es que con un bolsón de mercadería cada 15 días, familias que a veces son muy numerosas, no llegan a cubrir la necesidad. Muchas veces, bueno, son familias que dentro del mismo terreno o de la misma casa habitan más de una familia, habitan dos o tres, inclusive de cuatro familias dentro de un hogar. Nosotros lo que le estamos demandando al Estado es que más allá de la emergencia alimentaria, acá también hay una emergencia que es habitacional, que es sanitaria, que es de género. Sí, que sobresale ahora pero que no es de ahora. Que no es de ahora, sí, y se viene, obviamente, se viene a maximizar y se viene a agravar con esta situación de cuarentena. La mayoría de las familias que están en los barrios tienen trabajo que no son formales y hay una crisis económica actualmente que no permite que el changarín, el trabajador que sale a buscar la comida, el plato de comida a la casa, se encuentre sin ese trabajo. Ustedes, sí, perdón Andrea, ¿ustedes le dan esta vianda una vez al día? Sí, hay diferentes organizaciones, algunas pueden darlo una vez al día, algunas dos veces a la semana. Ahora, vos hablabas recién también de las cuestiones habitacionales, ¿no se había desplegado en algún momento un programa de viviendas que creo que llegaba a 24 hogares específicamente con el municipio? ¿Esto finalmente se logró, hubo mejoramientos? Hay situaciones muy preocupantes habitacionales, hoy en día en el barrio La Modisa estamos hablando de casas que no están aisladas térmicamente, que son de chapa, que tienen piso de tierra, hay vecinos que están esperando hace más de tres años, capaz de una chapa, esas respuestas no están llegando, es más, la semana pasada el municipio salió a anunciar un programa que la verdad que como palabras son, es muy bonito, habla de un abordaje territorial socio-sanitario, pero en la realidad hasta ahora representa salir a encuestar a esas familias, salir a relevar el barrio. Nosotros como Mesa, nuestra posición es que los barrios la verdad que están sobre relevados, es más, el año pasado se realizó un relevamiento entre el municipio, la UNICEN, la Cátedra de Trabajo Social, el ISAR, y se relevó todo el barrio de Movediza, esas otras están, se conoce la situación de cada familia, los trabajadores del SIC, del Centro Comunitario, tienen un listado y saben cuál es la situación de las familias, porque las familias se acercan. Ya están. Paula, hablamos de la parte alimenticia, cubierta por los comedores, por los bolsones, por las tarjetas también que van recibiendo, ¿qué pasa con la otra parte? La parte educativa, la de los chicos, ustedes van brindando ayuda dentro del barrio, les piden, porque a veces, no sé, hay mamás o papás que no se sienten, que estén a la altura para poder ayudar con los deberes, ¿cómo están viviendo esa situación que también es problemática? Sí, claramente, es problemática. Es problemática también, no solamente del lado escolar, sino, como te repito, del lado, bueno, alimentación y habitacional. El chico antes que estaba afuera durante el día, en la escuela, y que muchas veces, bueno... Calentito, claro. Claro, calentito, la misma escuela le podía brindar un plato de comida, hoy está dentro del hogar las 24 horas, en hogares que, te repito nuevamente, muchas veces no cuentan con las condiciones habitacionales adecuadas para hacer frente a esta situación, en una situación encima que estamos atravesando el invierno, el invierno acá en el barrio es bastante crudo. Y con respecto al escolar, algunas organizaciones, por ejemplo la nuestra, tenemos compañeros que son, nada, son docentes y que nos dan una mano a partir de ahí. Que ayudan. Eso, que ayudan, sí. Bien. Como urgente, Paula, ¿qué es lo que estarían necesitando, teniendo en cuenta que, bueno, son muchos los puntos, pero que hay prioridades? Como urgente, nosotros lo que estamos demandando, en realidad, es una articulación entre la sociedad civil y el Estado municipal para tener una política concreta y una respuesta a las urgencias del barrio. En este momento no se necesitan relevamientos, los relevamientos están, la información está, lo único que tienen es mostrar lo que le estamos pidiendo y pensar en conjunto una política concreta que eso representa un presupuesto concreto para solucionar estas demandas. Mejoras habitacionales, bueno, generación de empleo para el sector de la economía popular, que hoy se encuentra en una situación muy compleja. Paula, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, que nos des un pantallazo desde el mismo lugar donde están viviendo esta situación. Muchísimas gracias por esta... Bueno, muchas gracias por el llamado. ...con esta charla con la tele y la radio del eco. Gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Hasta luego. Paula Alonso, integrante de la Mesa de Emergencia de la Movediza, contándonos cómo están viviendo la situación por estos días.